Primero, buenos días. La verdad que no, que no estamos pasando un muy buen momento. Venimos en negociaciones con las tres cámaras que nuclean nuestro gremio. Y en las tres cámaras estamos prácticamente en conflicto. En FAIM, que de harineros arrancaron las negociaciones con una pauta de un 20%, nosotros no aceptamos. En CAENA, que es la que nuclea los molinos de nutrición animal, como METRIBE, empezamos en estado de alerta y movilización. Arrancamos con asamblea y si no tenemos ninguna respuesta la próxima semana, estaremos arrancando con paros o distintas medidas de fuerza. Y en la otra cámara, que es CEPA de molinos que nuclean al sistema pollero, vendría a ser, ya arrancaron las movilizaciones, que el fuerte fuerte es en Entre Ríos, que es donde está el núcleo de las avícolas. Ya arrancaron con las movilizaciones porque también están trabadas y no hay forma de destrabar estas negociaciones. ¿Qué es lo que usted despide? Nosotros pedimos arriba del 25% en las tres cámaras. Estamos viendo la situación del país que no es muy favorable para ninguna, pero también nosotros pensamos en todos los afiliados y en los compañeros, que la inflación de estos últimos años, o mejor dicho, estos últimos años, fue tremenda. Y tratamos de no compensar porque sería casi imposible compensar porque con un 25%, un 30% estamos más que seguros que no llegamos a esa inflación, pero por lo menos de equiparar un poco la inflación y que se le haga un poco más llevadero del día a día a los compañeros. Bueno, de seguir esta situación de no arreglo, ¿qué es lo que va a pasar empezando por Salto? Mirá, en Salto, en este caso con Caena que va con Metrive, seguramente si no tenemos un acercamiento con la Cámara en el día de hoy o en los primeros días de la semana que viene, vamos a arrancar con distintas medidas de fuerza. No sabemos cuáles todavía, esa decisión la vamos a tomar la próxima semana en una reunión que vamos a tener en Buenos Aires los miembros de comisión y tomaremos la mejor decisión para tratar de ver cómo podemos encarar este problema. Sabemos perfectamente que hay empresas que no están en condiciones de pagar, no sé si esas clases de aumento, pero se puede pagar si sabemos cómo sobrellevarlo, pero lamentablemente no nos queda otro camino que hacer esto. ¿El gremio de ustedes engloba a muchos trabajadores? Sí, hoy tendremos, no sé si tanto, lo que pasa es que somos tres cámaras, estamos muy divididos y por la geografía del país estamos como muy separados. Como te decía hace un momento, en Entre Ríos nuclea la mayor cantidad de polleros y acá en la zona casi que no hay. Molino Orinero, en lo que es Salto tenemos uno solo que es el de Perac, pero después Roja, Chacabuco, que tiene Molino Chacabuco, tiene como Tres Molinos Orinero, Cabodi de Roja, Colón, ellos sí están muy preocupados por lo que vaya pasando, pero siguen con un tema de un 20% que estamos totalmente en desacuerdo y bueno, si ellos siguen con esa postura nosotros tendremos la nuestra y buscaremos el mejor fin. ¡Gracias!